Génesis Capítulo 26 El Señor confirma su pacto a Isaac. Hubo hambre en el país, además de la primera que hubo en los días de Abraham. Isaac se dirigió a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Señor y le dijo. No desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes les daré todas estas tierras. Así cumpliré el juramento que hice a tu padre Abraham. Yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis instrucciones. Problemas de Isaac con Abimelec. Habitó pues, Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Él respondió. Es mi hermana. Tuvo miedo de decir. Es mi mujer, pues pensó. No sea que los hombres del lugar me maten a causa de Rebeca. Porque ella era hermosa. Sucedió después de estar allí muchos días, que Abimelec, rey de los filisteos, miró por una ventana y vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Entonces Abimelec llamó a Isaac y le dijo. He aquí, de veras ella es tu mujer. ¿Por qué pues, dijiste? Es mi hermana. Isaac le respondió. Es que pensé que quizás moriría a causa de ella. Abimelec le dijo. ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco pudiera haber dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros culpabilidad. Entonces Abimelec dio órdenes a todo el pueblo diciendo. El que toque a este hombre o a su mujer, morirá irremisiblemente. Isaac prospera en Gerar. Isaac sembró en aquella tierra, y aquel año obtuvo ciento por uno. El Señor lo bendijo, y el hombre se enriqueció y continuó enriqueciéndose hasta llegar a ser muy rico. Tenía rebaños de ovejas, atos de vacas y abundancia de ciervos, de modo que los filisteos le tenían envidia. Los filisteos cegaron y llenaron de tierra todos los pozos que habían abierto los siervos de su padre Abraham en sus días. Entonces Abimelec dijo a Isaac. Aléjate de nosotros, porque te has hecho más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí, asentó sus tiendas junto al arroyo de Gerar y habitó allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían cavado en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y él los llamó con los mismos nombres con que su padre los había llamado. Después los siervos de Isaac cavaron en el valle y descubrieron un pozo de aguas vivas. Y los pastores de Gerar contendieron con los pastores de Isaac, diciendo. El agua es nuestra. Por eso llamó al pozo Ezeek, porque allí riñeron con él. Cavaron otro pozo, y también contendieron por él. Y llamó su nombre Sitna. Se alejó de allí y cavó otro pozo, y no contendieron por él. Él llamó su nombre Rehobot, diciendo. Porque ahora el Señor nos ha hecho ensanchar, y seremos fecundos en la tierra. Alianza de Isaac y Abimelec. De allí fue a Berseba. Y aquella noche se le apareció el Señor y le dijo. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Yo te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Él edificó allí un altar, invocó el nombre del Señor, e instaló allí su tienda. También allí los siervos de Isaac excavaron un pozo. Entonces fue a él Abimelec, desde Gerar, acompañado por Ahusat, amigo suyo, y Ficol, jefe de su ejército. E Isaac les dijo. ¿Por qué vienen a mí, ustedes que me han aborrecido y me han echado de en medio de ustedes? Ellos respondieron. Claramente hemos visto que el Señor está contigo, y dijimos. Por favor, haya un juramento solemne entre nosotros, entre tú y nosotros. Hagamos una alianza contigo de que no nos harás daño, como nosotros no te hemos tocado, y como solo te hemos hecho bien y te despedimos en paz. Tú eres ahora bendito del Señor. Entonces él les hizo un banquete, y comieron y bebieron. Después se levantaron temprano, e hicieron juramento el uno al otro. Luego Isaac los despidió, y ellos se alejaron de él en paz. Aconteció que aquel mismo día vinieron los siervos de Isaac, y le dieron noticias acerca del pozo que habían excavado. Y le dijeron. Hemos hallado agua. Él lo llamó Seba. Por esta razón el nombre de las ciudades Berseba, hasta el día de hoy. Cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Ber y el Eteo, y a Basemat, hija de Elón el Eteo. Estas fueron amargura de espíritu para Isaac y VK.